En este último vídeo del libro colibríes presentamos el capítulo 4 que hemos titulado los colibríes en la cultura y el arte nuevamente aquí lo hemos adornado ya no con una imagen de inteligencia artificial sino con un grabado o una pintura de el colibrí garganta de rubí de john james audubon en 1832 digamos que una primera figura a destacar es la que hicieron la hizo la cultura nazca a través de este geoglifo que ven acá inmenso gigante representando un colibrí aunque algunos estudiosos dicen que no es un colibrí yo allí veo un colibrí pico espada se ven el pico que tiene una longitud prácticamente igual a la longitud del del colibrí en este caso estamos hablando de un colibrí desde la cola hasta la punta del pico de 96 metros hay también mitos y leyendas del colibrí en el cual hemos destacado la leyenda del pica del pica flor guaraní observen que hemos hecho digamos el uso de del estilo float para poner una letra de tamaño grande como lo usan en algunos textos especial textos especialmente textos de literatura eso lo hicimos utilizando este estilo este estilo float izquierda un ancho para que tenga este ancho que está aparece acá un tamaño de la letra cuatro veces el tamaño normal 400 por ciento por ciento y una fuente o una familia de fuente llamada algerian la altura y nos genera este estilo que vemos acá la leyenda del pica flor es bastante interesante es bueno que la lean la misión del colibrí una leyenda peruana donde la adornamos con una imagen de inteligencia artificial de inteligencia artificial par y fly de adobe donde se muestra tal como lo dice la leyenda las plantas resecas un sol ardiente y el colibrí que emerge de uno de los pimpollos que se desprenden del tallo tal como lo dice la leyenda peruana la fábula del colibrí guaraní el colibrí que en el bosque incendiando se empieza a llevar agua en su piquito para apagar el incendio pero el resto lo dejo para que ustedes lo lean aquí está una representación donde aparece el jaguar sorprendido por lo que hace el colibrí la leyenda maya del colibrí también muy interesante esa es corta para que la lean también poemas aquí tenemos las odas al colibrí los poemas sobre el colibrí iniciando con una de gabriela be 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 germán o be germán argentina dice así está ahí volvió a su lugar favorito del barrio aquí le pedimos a dali tres que hiciera una representación del colibrí en un barrio argentino en escalas de grises y nos dibujó algo similar a lo que quería lo que dice la poeta cara poetisa porque lo hicimos en escala de grises para que combinara un poco acá con la foto de octavio paz que tiene este maravilloso poema de solamente seis líneas quieto no en la rama en el aire no en el aire en el instante el colibrí aquí hay otra de Pablo Neruda es más extensa incluimos un audio habíamos pensado poner o usar la inteligencia artificial de texto a audio pero realmente los audios son bastante robotizados entonces más bien utilizamos el nuestro oda al picaflor al colibrí volante chispa de agua incandescente gota de fuego americano resumen encendido de la selva arco iris de precisión celeste al picaflor un arco un hilo de oro una fogata verde también algunas ilustraciones con en 1963 continúa acá el poema de Pablo Neruda y una foto de Pablo Neruda en 1963 foto de dominio público otro poema y empezamos a indagar el colibrí que tanto ha participado en el séptimo arte y realmente no encontramos suficiente información de pronto el colibrí en la película de pocahontas o estos colibrí en el mundo diminuto de la película epic el mundo secreto donde los colibrí se utilizan como especie de caballos voladores y algunas películas que traen el nombre del colibrí pero que no tiene que ver nada con nuestro nuestro amiguito como por ejemplo el proyecto colibrí la casa y el colibrí o simplemente el colibrí donde actúa jason statman buscamos de pronto en los cómics en las tiras cómicas en las caricaturas en los memes pero también muy muy pobre la información aquí nos llama la atención algunos memes por ejemplo este creo que tienes un problema y dice el colibrí estaba comprobando si las flores eran reales realmente es chistoso y más chistoso para el que sabe poco de los colibríes digo esto porque para el que sabe poco pues el colibrí tiene un pico delgado delgado largo y obviamente al penetrar el cuerpo de esta persona pues parece que lo mató pero lo que ignora el creador del de la caricatura es que los colibríes al ver flores blancas seguramente no se hubieran acercado por lo que ya hemos dicho este es otro este es otro este es bastante interesante el simulador de colibrí inicia el simulador y antes de los tres segundos muere el colibrí y le advierte acá recuerda comer comer cada uno y medio segundo chistoso pero al no haber suficiente información sobre tiras cómicas o o colibrí tipo cartoon pues le pedimos a la inteligencia artificial que nos la generara y observen este que bonito es un colibrí que tiene sombrero y está dirigiendo una película cuyos actores son abejas interesante única en el arte si nos encontramos bastantes sobre todo en el siglo 19 y parte del siglo 20 de algunos naturalistas de algunas personas que viajaron a las selvas de suramérica y centroamérica e hicieron sus representaciones aquí utilizamos un interactivo de tal manera que el usuario pueda con el ratón moverse y ver con mayor detalle la obra en este caso en este caso es una catleya una orquídea y tres colibrí es igual también se puede ampliar para observar con mayor detalle observen el nido con los dos huevos esa pintura ese grabado fue realizado por martín johnson jade en 1871 quien también nos presenta este otro cuadro el colibrí y la pasionaria igualmente también podemos ampliarlo observémoslo acá en este caso es un solo colibrí y la flor de la pasionaria aquí relacionamos tres repositorios donde se pueden encontrar este tipo de grabados de pinturas realizadas en años anteriores sobre todo como les decía siglo 18 19 y 20 y aquí un interactivo mostrando algunas algunas pinturas algunos grabados observen este es un póster de colibrí otro también allí hay varios colibrí observemos el colibrí pico espada la coqueta colibrí coqueta este es de un artista desconocido en 1874 en fin le queda para que ustedes lo consulten y finalmente le pedimos a las inteligencias artificiales que nos dibujaran algunos colibríes aquí hay algo espectacular en dalí 3 le pedimos un bosque con muchos colibríes de diferentes colores bien logrado un colibrí garganta de rubí macho y hembra también bien logrado observemos la garganta de rubí el macho más grande y más colorido que la hembra y una flor colorada también lo pedimos estilo cartoon también muy bonito incluso nos atrevimos a decirle que nos hiciera un colibrí pero con con gafas con lentes algo todo lo que pueda ser una inteligencia artificial con five bright de adobe le hicimos la misma pregunta también bien logrado aunque unos colores que de pronto el garganta rubí no tiene pero si tiene la garganta de ese color macho y hembra y un colibrí estilo cartoon muy bien leonardo si se nos equivoco aquí está el macho y la hembra pero ninguno es un colibrí garganta rubí pero si tiene un espectacular colibrí en estilo cartoon también con lexica garganta rubí se acercó pero tiene unos colores raros para las alas y el resto del cuerpo y el estilo cómico cartoon muy bien logrado night cafe también se equivoco muy bonito los colibríes pero no se ajustan a lo pedido sin embargo también el estilo cartoon es muy bueno en playground garganta rubí pero como nosotros también colores raros y el cartoon también muy bonito stable diffusion el colibrí garganta rubí y su estilo cartoon o cómic mejor mid journey espectacular espectacular observemos un colibrí luego de salir de la fuente de agua o un colibrí raro todo dorado espectacular lo que nos puede hacer mid journey o este colibrí en un dedo en unos dedos y unos colores un poco diferentes a los que hemos visto en las imágenes o fotos anteriores y terminamos aquí con una ilustración de dali tres varios colibríes en un bosque diferentes colores diferentes picos etcétera y la bibliografía que hemos utilizado para este libro eso es todo hasta pronto y y y